Música Del 6 al 16 de agosto del 2015 Se llevó a cabo un congreso de jóvenes de Europa El tema general del congreso fue nuestra identidad Estudiando, orando y compartiendo juntos Pudimos aprender lecciones muy importantes Fueron lecciones vivas que queremos compartir contigo hoy La vida cristiana es un diario peregrina Lleno de obstáculos y caminos empinados Pero Dios ha dejado puentes y señales en el camino Para no perdernos Debemos andar decididamente hacia adelante y hacia arriba Sin desmayar El consejo divino es que invitemos a otros a seguir a Jesús Y nos animemos durante el camino Especialmente cuando éste se vuelva escabroso Podemos tropezar Pero debemos tener siempre el blanco presente Que es el agua de vida Jesús nos invita a todos A asistir a las bodas del Cordero Él se encuentra preparando el lugar Para que podamos estar con Él Debemos alistarnos Lavarnos con la sangre del Cordero Y vestirnos de su justicia Durante la cena podremos sentarnos en una mesa kilométrica Y Jesús será el que nos servirá Una labor que no le concederá a ningún hombre Qué honor será el ser atendidos por nuestro Salvador Los vientos finales de pruebas Soplarán fuertemente sobre este mundo Para hacernos caer Pero después de la tormenta Vendrá la paz Jesús viene pronto Y la gracia está siendo prolongada Para que tú aceptes la invitación Elígelo a Él hoy No lo dejes para mañana No lo dejes para mañana No lo dejes para mañana Gracias por ver el video